Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Se siente su espíritu de amor Espíritu Santo 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 Amamos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Siento como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el Padre que nos ve, Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el Padre que nos ve, ven Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. Y el Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. El Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. Y el Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. Eres tú, santo eres tú. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida? Llenas tú mi vida de alegría, ¿cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida? Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Señor, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón, guíame, tú tienes la dirección. De tu mano. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ámame Maranata Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye 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 Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Espíritu Fluye Fluye Una vez más Fluye Espíritu Fluye Espíritu Aquí en mi Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Espíritu Fluye сопla Ejem Espíritu Sopla Lipen Lo que Babe Aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme Díselo, ungeme, Espíritu, ungeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Saná, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi corazón Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Yo cantaré 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 En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Ven Espíritu de Dios Cambiará mi corazón Cambiarás mi corazón ¡Suscríbete al canal! Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Sube el quemer En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Luché como un soldado En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme Lléname en el río de tu espíritu Lléname en el río de tu espíritu Sumergeme 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tu guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino, oh Señor Eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que tú me amas Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Por Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder De tu santo espíritu Espíritu santo Yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu santo, ven a este lugar Espíritu santo, yo te necesito Espíritu santo, ven a este lugar Espíritu santo, ven a este lugar Espíritu santo, ven a este lugar Espíritu santo, yo solo anhelo Espíritu santo, tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz huye dentro de mí Como un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz huye dentro de mí Como un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Mi corazón Fortalece a tu pueblo Señor 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 De corazón a corazón manifiesto mi amor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón yo levanto adoración. De corazón a corazón manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, 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 aleluya, Señor. Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Música Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Quiero pedirte papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Darnos el pan de tu reino Padre nuestro Que estás aquí en el cielo ¡Gracias! 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 Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo ¡Gracias! Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor ¡Acompáñame! ¡Acompáñame, ilumíname Acompáñame, ilumíname Toma mi vida Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor ¡Acompáñame, ilumíname! 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 En el nombre del Señor Resucítame Resucítame Conviérteme Todos los días Gloríficame Gloríficame Renuévame Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor Resucítame Conviérteme Renuévame Todos los días Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame Transformame Transformame Toma mi vida Ilumíname Condúceme Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Espíritu Santo Todo el pueblo Estaba 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 Reunido Para que Jesús Les sanara Les sanara Les sanara Les sanara Jesús sana hoy Jesús sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Un leproso Se le acercó Se le acercó Y ante él Se arrodilló Le suplicó Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Puedes limpiarme Jesús Jesús sintió Compasión Y su mano Extendió Al instante La lepra Limpió Y sano Él Quedó Y sano Y sano Quedó Jesús Sana Hoy Sana Hoy Hoy Jesús Sana Hoy Y siempre sanará Sanará Jesús Sana Hoy Sana Hoy Hoy Jesús Sana Hoy Y siempre sanará Siempre sanará Siempre sanará Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Y tocara el borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Gracias, Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias, Señor, por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Gracias señora Por amarme tanto Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré esta besa Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Aún a veces te he cargado Aún a veces te he cargado Y yo sé bien lo que has visto Yo sé bien lo que has sido Yo sé bien lo que has sido Y no te amo como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está sanando Él está pasando, está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí El Señor está pasando 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 por aquí ¿Dónde Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría No me mueve No me mueve mi Dios para quererte No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera, te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Te quisiera Te quisiera Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero ser diferente Jesús, Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera Quisiera Mirar Mirar Me exiges Jesús, yo No puedo abandonarte Jesús, en mí penetraste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Y hoy vives en mí A través de mí A través de tus ojos Jesús 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Quiero ser agradecido Quiero ser agradecida Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Odeo Jungle 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 Moria Jenga Audiojungle 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 Audiojungle